¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Juan, queríamos comunicarnos con usted a propósito de lo que se conoció ayer, pero queremos detalles porque hubo ayer la firma de un convenio en la legislatura de Tucumán con la UTN a propósito de, justamente, de acercar la Universidad Tecnológica Nacional a Tafibiejo. Cuéntenos de qué se trata. Sí, bueno, la verdad que nos llevaron un poco, conversamos la iniciativa. Primero quiero decir que yo soy de la ciudad de Tafibiejo. Nacía ahí, con la ciudad. Y bueno, realmente, bueno, una de las cuestiones que se planteó, porque ya en el año 73 teníamos una extensión áulica nosotros en la ciudad de Tafibiejo. Y bueno, la idea era un poco reivindicar la historia, primero, y segundo, dar una respuesta a la juventud que realmente necesita tener alternativas de estudios que le permitan tener una salida laboral casi inmediata. En el caso de la extensión áulica del 73, ¿estaba más vinculada a la actividad ferroviaria? No, estaba concretamente, sí, pero digamos, realmente la tecnológica y, digamos, a la comunidad ferroviaria, porque hay mucha gente de la escuela técnica de aquella época que accedían a la universidad, a la universidad nuestra. Así que se hizo por esa causa la... No necesitábamos carrera de los primeros cursos de carrera de ingeniería. Claro. Ahora lo que estamos haciendo es llevar, digamos, formaciones, que son las técnicas universitarias, que son, digamos, sobre todo, muy apuntando a los jóvenes, la tecnicatura en programación, digamos, una de las mayores altas demandas, la tecnicatura en mecatrónica, que es vinculada a todo lo que es la nueva tecnología, incluso a la robótica, al automatismo y todo eso. Claro. Y la otra, pensando siempre en el sueño de la reactivación de los talleres de Arribiejo, como es la tecnicatura en material rodante ferroviaria. Juan, ¿y en este convenio en qué consiste? Digo, ¿va a ser por etapas? ¿Ya hay un lugar físico donde se van a dictar las clases? ¿Cómo va a ser? La idea es tratar de arrancar en el mes de julio, es el problema, digamos, lo que se tiene en pedido que tuvimos del señor vicegobernador y de la gente que intervino, tanto como Roque Álvarez y Alejandro Martínez, en el sentido de que no habían pedido la posibilidad de que arranquemos julio, estamos trabajando en eso. Y la idea es, digamos, se la dictaría en la visobrera, en la zona donde fue el lugar de la... donde era la vieja escuela técnica de Arribiejo, que creo que es la escuela de Alejandro Heredia. Exactamente, la escuela de Alejandro Heredia. Y bueno, allí serían, allí serían las clases, y bueno, eso con respecto a esto, y sobre todo como esas tecnicaturas universitarias son autofinanciables, realmente el chico tendría que estar pagando una cuota, el convenio con la legislatura, que la legislatura se va a hacer cargo de los costos del dictado de todas las tecnicaturas, a los fines de Venezuela, a la demanda de los estudiantes de Arribiejo. ¿Sería exclusivamente para tafiseños y tafiseñas? Digo, estoy pensando, por ejemplo, en... Si alguien que vive, por ejemplo, en los Nogales, hay muy cerca también de Arribiejo, ¿podría asumarse? Bueno, eso lo tiene que definir, bueno, eso lo definirían, digamos, la gente que está trabajando técnicamente en el grupo de apoyo para el dictado de las tecnicaturas. Ah, qué bueno. O sea que directamente la UTN abriría justamente la extensión áulica que existió en los 70, la abriría ahora en la Escuela Alejandro Heredia, en la Villobrera, en Tafibiejo. Sí, sí, así es. Esa es la planificación que existe. Están trabajando ahora para, en este tiempo, hasta que, digamos, el mes de julio, tener las condiciones para poder realizar el dictado. ¿Va a ser con cupo limitado? ¿Cuál va a ser la modalidad? Sí, sí, más o menos. Bueno, la idea es cupo máximo por tecnicatura de 50 personas. Bien. Interesante, ¿no? Porque también quizás esta prueba les sirva a ustedes, esta iniciativa para reproducir esta forma, este modelo, en otros municipios también. No, sí, la verdad que te cuento que no está, digamos, este, este, una, realmente, era, pues, reivindicada a Tafibiejo, pero realmente nosotros tenemos la indicatura, te digo, en el más profundo interior, como, este, en la zona de Montero, Villa Quintero, por ejemplo, para decirte algo, una comuna. Sí. También estamos dedicando en Bellavista, en Laval de Río Salí, en, hemos abierto en Simoca, estamos en Tranca, o sea, hemos llevado a la universidad directamente al interior de la, al interior de nuestra provincia, porque creemos que la universidad se va a tener que acercar a los lugares, atender a la juventud para dar respuesta de la educación superior, porque, nada a la situación socioeconómica que vive el país, nuestra provincia, la juventud necesita respuesta, y la respuesta de la educación superior se la tiene que dar, junto a la gente, junto al pueblo, que tanto lo necesita. Y en esos lugares en donde ya están en el interior de la provincia, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Rápidamente, digo, han completado el cupo? Sí, sí, te doy un ejemplo que el último que estuvimos trabajando, que fue en Famayá, en la ciudad de Famayá, que estábamos por arrancar los primeros días de mayo, realmente el cupo se cubrió, digamos, en menos de una semana, tuvimos el cupo cubierto de, ahí tenemos, en Famayá tenemos la mecatrónica y mantenimiento industrial. Qué interesante, entonces. Bien, una buena noticia, entonces, para Tafibiejo, en este caso, la apertura de la extensión áulica de la UTN. Sí, sí, y bueno, y una de las cuestiones más que nos pidió, dice el gobernador, que tratemos de trabajar, esencialmente, con el tema de pensar con comisión de estudio, junto con el municipio y con las entidades gremiales ferroviarias, a los fines de ver qué hacemos y cómo potenciamos los talleres de la Tafibiejo. Qué bueno, qué buena noticia esa. Juan, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por todo. Que tengan un hermoso día. Usted también, hasta pronto. Estuvimos dialogando con Juan Esteban Campos, decano de la Universidad Tecnológica Nacional.